¿Cuánto haciende el salario del gobierno? El gobernador de Santander. Más que lo malo de él, pues como gobierno a veces las actitudes de algunos de los funcionarios del gabinete, no hipotecarme, ni venderme, ni ser al fiel político de nadie. Los jóvenes de hoy en día, nuestros niños, debemos formarlos, empezar a pensar en ser empleadores de y no empleados de. Un gobernante con los pantalones bien puestos, que salga y de la mano con la fuerza pública, policía y ejército en el caso del gobernador, puedan recuperar y retomar el control del departamento.